Como nunca me sentí, me siento solo, solo, solo De mi vida nada queda, tu recuerdo es mi vivir Siento que mi vida se está acabando y que no te veré en eternidad Tanto era el amor que me debías Me encanta chingao Que es difícil ver la realidad Me siento solo, solo, solo Como no me había sentido, como nunca me sentí Me siento solo, solo, solo Solo de mi vida nada queda, tu recuerdo es mi vivir Me siento solo, solo, solo Como no me había sentido Que es bárbaro manito Manito Chiquito Chiquito Maldito alcohol, por eso lo odio Maldito alcohol, por eso lo odio Maldito Oye hermanito, te voy a pedir una ya para irme ¿Cómo así? Es un manititito Que bárbaro manititito A ustedes La voz gemela de El buqui Bu, 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 bu Chiquito Que privilegio tener a este hombre cantando aquí Que somos en primera fila hermanito Saludos Saludos Encontrado en mi camino Días de sol y oscuridad La mentira y la verdad He caído tantas veces Y he pagado por todo Pero ahora veo mi vida Con un nuevo amanecer Porque Dios me concedió Alguien que llame en un sueño No sé cómo agradecer Juan que en mí se iluminó Chiquiña bonita Llegaste al cielo En nombre del amor Tu alegre sonrisa Me enseñan la vida El camino mejor Cuando iban acabando Mis fuerzas de ir caminando Me dices que vivo Y que aún se llorar Chiquiña bonita Contigo ha nacido Mi nueva razón No estarás solita Estás muy adentro Dentro de mi corazón Con la luz de tu mirada Hoy ya no me falta nada Chiquiña bonita Sin pedirle amar Marito Pero ahora veo mi vida Como un nuevo amanecer Porque Dios me concedió Alguien que llame en un sueño Alguien que llame en un sueño No sé cómo agradecer Juan que en mí se iluminó Chiquiña bonita Chiquiña bonita Llegaste del cielo En nombre del amor Tu alegre sonrisa Me enseñan la vida El camino mejor Cuando iban acabando Mis fuerzas de ir caminando Mi corazón Me dices que vivo Me dices que vivo Y que aún se llora Chiquiña bonita Chiquiña bonita Contigo ha nacido Mi nueva razón No estarás solita Estar muy adentro De mi corazón Con la luz en tu mirada Hoy ya no me falta nada Chiquiña bonita Siempre te he de amar Amadito Es bárbaro amadete Lo vemos Yo también hermano La mía se mueve la cruz Ladrón de buena suerte Me está diciendo Me está diciendo Charrot Que necesita una compañera Muchísimas gracias Muchas gracias Ladrón de buena suerte Dice Charrot Que necesita una compañera Tengo yo también Porque la mía se mueve la cruz Chuchín necesita una tobillera Porque por el pie diabético Jajajajajaja No paga el pegado Porque gado está bien Y el gado se le antoja El diabético ¿Cuánto tiene gallo de azúcar? Gallo tiene 3600 de azúcar Estamos trameciendo Tienes 3.600 Este famoso Tú eres el que estás empezando Y deja esa madre, corta esa madre El Adi, el gordo Ya está en 500 Mándale un saludo a Gallo Mándale un saludo a mí Están haciendo placer fuera de los bookies Que va a validar Híjoles Híjoles ¿Por qué, Marito? ¿Has estado de todo o no? Dale, Marito Salud, vale, barra Tierra bendita de Dios Para Alex Bar, mi amigo, aquí presente Bueno, me da eso, me da eso Vamos mañana Nos tapisco, yo Tierra de esto Esperanza De tus labios La sonrisa De tu piel Una caricia Que soy Siempre fui El espía Que robaba Tus encantos Desde lejos Hasta que Encontré De tu mano Al dueño de Lo que robé Hasta aquí Llegó el agosto El gordo de buenas noches Alguien me iba a reclamar Salud, Damien Pérez Espérate Hablo fuerte Salud, Guadalupe Salud, Guadalupe Llegó el agosto Que respirar Todo lo que yo guardaba Se llevó A Amor Cule guardar Aquí en mi pecho La ilusión Que poco a poco Construía Ahora Solo al callar Tengo derecho Culeo por tu hermana El amor Que en sueños Me hizo Ah, te dedico Gracias a ti A mi hermana Esther ¿Sabes por qué? Para ir a tu círmica A ver, sus corazones Enamorados Es una cosa especial El más de hermano ¿Quién es de enamorado? De Chichica Salud para Esther Espinoza De Chichica Salud Círmica Salud 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 Disculpa Comparte del oso ¡Ja! Comparte del oso A vos Es lo mal que no llores Hasta aquí llegó el arroz De buena suerte Alguien vino a recamar Lo que quería Habló fuerte y me grito Quien es mía Todo lo que yo guardaba Hasta aquí llegó el arroz Hasta aquí llegó el arroz Y pude llegar aquí en mi pecho La ilusión que poco a poco construía Ahora solo a callar Tengo derecho El amor que en sueños me hizo tan feliz Salud Salud para Teguacán Puebla Para Lúpez Flores Para mi amigo Daniel Pérez Salud para Puebla Salud para Puebla Hasta Florida Salud para Puebla Florida Muchísimas gracias Para Damián hasta Florida Para Damián hasta Florida Miami, Florida Es más que bonito Te están llamando de donde sea Si hermanito Nos vamos Nos vemos Nos vemos Si nos veremos Ya también te están mandando Saludos hasta allá De Cerro Armadillo De Cerro Armadillo De Cerro Armadillo Pero ahí cantan de la julia No sé No recuerdo Cual me solicitaron Hace un momentito Pero mientras Me acuerdo Vamos a cantar Y nos vamos Ya con ese tema ¿Un tema? Mi amigo Esto es porque está en serio Hasta ahí venga a cantar conmigo Se tocó la cerveza Para no contestarme Como quisiera Tenerte Ahora que siento Tanta nostalgia Como quisiera Escucharte Esas palabras Que me hacen falta Pero el destino Ha cambiado Mis ilusiones Por decepciones Y aunque la vida Se alarga Ya no agilice Nuestros corazones Y pensar que ya eras mía Y mi alma Te entregué Una noche Una noche se ha abarachado Y esa noche De vencer Hoy me impade la tristeza Y la llevo Muy dentro de mí Y recordar Y recordar Y recordar La mano Que te perdí Y te perdí Y pensar que ya eras mía Y mi alma Te pegué Una noche se ha marchado Y esa noche Te desee Hoy me invade la tristeza Y la llevo Muy dentro de mí Y el recordado tan sordo Y que de mí Borracha Que bárbaro Que bárbaro Y la llevo Y la llevo Y la llevo Y la llevo Y la llevo